¡Familia! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Capso, en donde estamos en un nuevo episodio de la serie del Mallorqueta ¡Vamos que nos vamos, Mallorqueta! Ya lo voy diciendo, ven ahí como la gente de Mallorca me dice que le trate ahí Que le diga al equipo, hoy con Albert Celade, familia Partidazo en el debut liguero contra el Real Madrid en casa Ojalá tenerle licenciado al Mallorca Pero bueno, si en el próximo FIFA lo licencian y hacemos alguna serie con el Mallorca Lo disfrutaremos seguro, familia Hoy, en el día de hoy, como digo, vamos a muerte con Isaac Está dando vueltas, familia, me gustaría que interactuarais vosotros y me diérais vuestra opinión Recordad que tenemos aquí en la... en la... en el filial A un chaval que puede ser lateral izquierdo Que es el Francesco Expósito este Que no es que sea muy rápido, pero que seguramente poco a poco mejore la velocidad ¿Os parece que en vez de fichar a Firpo o a Cucurella, ya que nos han dado el no los dos? Uno porque no llegamos a la pasta y el otro porque no llegamos al sueldo Que pide porque es un carero por estar en el Barça Promocionáramos a Expósito y le fuéramos dando minutos, tío, poco a poco Si lo veis bien, le promocionamos, seguiremos entrenándole igual Y tenemos ahí el lateral realmente de la cantera Y vamos metiendo producto de la cantera, tío Más uno, más uno, más uno Vale, pues ya está, familia decidido Subimos al primer equipo y por tanto empezamos a utilizar a este hombre como lateral izquierdo Venderemos al otro, al que hemos dicho que no nos interesa tanto Y este hombre en principio, pues lo dejamos por aquí Le iremos promocionando y le iremos dando oportunidades Puede ser lateral derecho y central Pero estáis viendo esta mierda, tío, es una barbaridad Me encanta, me encanta Pues ya estaría, chavales Pues ya estaría, Expósito Selección, ¿sabes? Y Sastre en principio, pues lo ponemos por aquí Vale, lo ponemos tal que así Y estos son los que en principio tenemos que vender, estos dos de aquí, ¿vale? Así que les venderemos Y ya está, y la pasta que tenemos, pues la ahorramos en invierno Si hace falta fichar algo, pues lo tenemos en cuenta Familia, vamos al lío de partido contra el Real Madrid Vamos a darle con todo a jugar como sabemos Intentar buscar la victoria aquí en el día de hoy ¡Quimpenbe, chaval! Vamos a darle, loco Vamos a darle duro Vamos a darle, Candela Debut soñado en la nueva temporada En esta serie con el Mallorca Donde ahora volveremos otra vez a llevar a cabo ese modo carrera competitivo Con los puntos Hay que conseguir al menos 57 puntos Para mantenernos un año más en el Mallorca Ya sabéis que en caso de no cumplir esos puntos Que se irán incrementando seguramente cada año Porque se tienen que incrementar Al superar lo que conseguimos el año pasado Para no despedirnos del modo Pues si no lo lográramos Se acabaría el modo carrera O sea que cuidado Desde luego el comienzo va a ser muy duro Ahí veíamos entre otros a Garay Veíamos a Gareth Bale Vamos a ver la plantilla que se viene Con Kurtado de portero Mendy, Varane, Kimpembe Y Walker en zona defensiva Casemiro, Kroos, Valverde en el centro del campo Andas para Hazard y Bale Arriba Karim Benzema delantero Sin más, miedo me da Pero vamos con todo Que tenemos un plantillote que flipas Y yo creo que la ocasión lo merece A ver la repetición, hombre Electronicas, maldito ¡Maldito! Vamos a ver ya, ¿no? ¿Ya me dejas? Ahí estaría Vamos a ver un poquito Qué tal es la plantilla, chavales El valor muy bonito, por cierto Ahí está Familia Tenemos portero Con el 1 ¡Poshá! No le he cambiado los dorsales Se me ha olvidado F Pero como todavía está el mercado abierto Pero bueno, hay que hacerlo ahora Hay que hacerlo después de este partido Recordadmelo que hay que hacerlo sí o sí Bienvenido, por cierto, a Javier Manquillo Desde el Athletic Luego estuvo en la Premier Y ahora recalan el Mallorca Va al Jel Un año más con nosotros Ahí está Zekiel Garay Que ha bajado de media Pero que el titán es poderosísimo ahí, ¿eh? En la defensa También tenemos por aquí a este hombre Que se cree que tiene un balón en las manos Así le va Tiene problemas mentales Pero bueno, le queremos, ¿no? Leonardo Ahí está Babá Rezándole ahí a... A todo lo que sabe Para intentar ganarle ahí al Madrid Fivas Ex del Real Madrid Y capitán este año del Mallorca Tras la ausencia en el once de Raillo Él se lleva al brazalete Por aquí por la derecha Tenemos a Badillo Tremenda cara También tenemos aquí rezando Hay mucho que rezar Cuando contra el Real Madrid Alago Junior Tenemos aquí también a Pozuelo Este sí que trae carita Y está el que viene a... A hacer que no echemos tanto de menos a... A Cubo Y finalmente de Killer El que le llaman el nuevo Zlatan y Fragimovic El señor Isaac con el nueve A la espalda Ahora sí que sí ¡Vamos a darle, loco! Tenemos al Salibor ese también Que puede ir en la banda Hemos sobrado de extremos Dalisa, qué buena ¡Ojo Pozuelo! ¡Qué bien se mete! ¡Vamos al tiro! Vamos ahí, la colgamos Vamos, se viene Aguanta, Badillo Métela Vamos, Valden A pelearla Venga, chicos Va, chavales Va, va, va Va, va Valden va a tener problemas, eh Si quiere pillar a Hazard Creo que va a ser imposible Mira, mira cómo le gana Metro Hazard Cada dos por tres ¡Ojo! Cuidado ahí Madre, chaval Si es que se ha hecho el campo el Hazard este, eh Se ha hecho el campo El primero del Real Madrid, chaval El minuto 13 de partida A punto estuvo de hacer nosotros el primero Pero ellos hacen lo propio Contragolpean Y madre mía Menudo jugadón de Hazard Que Valden, el pobre Iba ahí con el agua Con el agua al cuello Con la lengua afuera Y con medio pulmón por el camino Ya tirado por el suelo O sea que Cuidado, cuidado Venga la presión ahí, chicos La sacamos ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Vaya remate de Valverde Que se ha dejado ahí la vida Y vaya paradón de Moyá, chaval Quiero ver el paradón, eh Quiero ver el paradón Mira eso, tú Moyá que dice Y estás tú Estás tú que entra eso, eh Estás tú que entra, eh Madrid atacando con todo, eh La sacamos, equipo Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Bien, Moyá, grande ¿Cómo está el Madrid, chicos? ¿Cómo está el Madrid, loco? Madre, que tienen otra Que tienen otra Madre, Moyá nos está salvando Moyá Moyá está blanco ya, chavales Vamos a bailar un poquito, ¿no? Vamos a bailar un poquito Me duele el pecho ya, eh Que es que no puedo ir a respirar, eh Uno tras otro, chavales ¿Qué está pasando? Venga, va, cuidado ¿Cómo juega el Madrid, niño? Vamos, la sacamos Bien, Moyá El Fede este, Valverde, tío ¿Cómo va? Bien recuperado por Garay, eh Que se viene arriba, eh Garay Tampoco te flipes Que hay que defender ahora, loco Vamos ahí, qué buena Al segundo ¡Uuuu! Me ha cambiado ahora esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No ha salido muy bien la cosa A ver, espérate ¡Vamos! Se vino Vadillo Que logra meter en su debut Con el Mallorca Menudo gol El extremo Ahí estaría El tanto Del equipo local Vamos ahí, carajo Let's go Qué buena, eh Me pilló al portero ahí descolocado Y vaya tiro, chaval Vamos, Vadillo Grande Venga, vamos, chicos Vamos Cuidado ahí Cómo está Fede Valverde Cómo se anima el tío, eh Menos mal que Moyá está fortísimo, tío Esto se acaba, chavales Final del partido Empatamos contra el Real Madrid Para mí es una victoria, eh Sacarle un puntito en casa al Real Madrid es brutal Hemos empezado muy bien Que se note que ellos están más fríos que nosotros Y que hemos hecho un tremendo partido Vamos a hacer un postpartido Yo creo que nos lo merecemos Y a ver qué nos van contando por aquí, chavales ¿Qué opinas de este excelente debut? Salta a la vista porque le he fichado Sin más, no ha jugado yo creo que un muy buen partido Desde que Salibur corre el riesgo de perder su puesto en el once inicial del Mallorca El hijo a los jugadores según su rendimiento actual Sin más, ¿no? Si va mejorando, pues jugará más, ¿no? ¿Qué opinas de su situación en el partido de hoy? A Febas Los demás deberían seguir su ejemplo Creo que ha jugado un muy buen partido Y hay que, por tanto, elogiarle Avanzamos, chavales Toca entrenamiento Vamos al lío Fuentes Fuentes fue el último Iríamos con el siguiente plan Que sería este de aquí Todo lo demás está bien en principio, ¿no? Lo arreglé todo Sí, puse entreno por ahí a Castelito también Vamos con el plan A Simulamos Y veis que Bava suba 75 Grande Bava Que sigue creciendo bastante, bastante rápido Es un jugador muy bueno Y ojalá le tengamos mucho tiempo Yo creo que nos sostiene muy bien al equipo defensivamente, ¿eh? Por aquí Waze vendido bien Y por aquí se decepciona Raillo por no haber jugado Raillo sigue intentándolo Va a ser complicado Pero bueno, este año vas a ser más suplente Es lo que hay, ¿eh? Partido contra el Eibar, familia Vamos a ver un poquito cómo está arrancando la cosa Estamos decimos segundo Y estamos mejor de cómo acabamos la temporada pasada Pero bueno, esto acaba de empezar Y el Eibar parece que ha pinchado, ¿no? Ahí va, ha perdido Y ha perdido Diferencia de goles Menos 2 Pues ahí está Ha perdido 0-2, ¿no? No sabemos contra quién Pero ha perdido Familia, vamos a darle caña Jugamos, como digo, frente al Eibar Y vamos a ver cómo nos va en el segundo partido del día De aquí creo que me voy a poner la alternativa Que se va a diferenciar mejor Y vamos a ver qué nos lleva el Eibar, ¿no? De cara al equipo tenemos la plantilla bien Descansada, preparada Apta para darle duro Así que no voy a hacer ningún cambio Y nos vamos a la guerra Cuando se vino Guille Ahí estaría el Guille Muchísimas gracias, Guille Por esa pedazo de suscripción Por ese pedazo de Twitch Prime Bienvenidísimo a la comunidad de La Corrillas Eibar, Mallorca, chicos Jornada número 2 Jugamos en Ipurua Un estadio que siempre cuesta muchísimo A ver si logramos sacar algún puntito Y a ver qué plantilla nos lleva el conjunto del Eibar hoy Con Dimitrovic de portero Ayann, Oliveira, Calavera y Arbilla en zona defensiva Marín, MacArthur, Octavio, Revic y Unai en zona centro del campo Y bandas y arriba García de delantero Sin más Vamos a darle, chavales Qué bien, Febas, por arriba Vámonos, niño, vámonos Manquillo, Manquillo Como dice ahí el comentarista Vamos, Manquillo Ojo Uy, cuidado, Manquillo Te ha calentado muchísimo, eh Vamos, Vallen, grande Por arriba Qué buena Qué buena Sigue el Abadillo Sigue el Abadillo Sigue el Abadillo Abadillo va a destrozar, tío, este año, eh Abadillo va a destrozar este año Qué crack, eh Qué crack, eh Ponla en corto Ojo por suelo Vamos Ahí estaría, chavales El gol del Mallorqueta Ahí está El bueno de posuelo Que hay que cambiar dorsales Yo lo sé Pero bueno, ahí está ahí haciendo lo propio Metiendo goles Ayudando al equipo a que siga hacia adelante Qué bien Badillo, eh Qué velocidad tiene Badillo va a dar mucho este año el Mallorca Ya te lo digo Qué fichaje, chavales Vamos ahí Más son parecidillos, tío En ese sentido Cuidado Jua, vaya contragolpe, loco Vaya contragolpe Cuidado con Otavio Ojo Vamos Valgen Madre mía, la que nos ha salvado Valgen, eh Pues suelo jugar a seguir Dicen por ahí Cuidado, cuidado, cuidado A caray, saca esa Por Dios Uff Al palo Dale Bifouma Este está fresquísimo Míralo Mira qué bestia Vámonos Ponla ahí Teixeira Victoria del Mallorca Y estaría 0-1 Volvemos a ganar Otra vez, ¿no? Quiero decir Volvemos a encontrar la victoria Porque bueno, el anterior partido fue un empate Pero para mí fue una victoria también Esta vez en casa del Eibar Logramos victoria Que desde luego Es sublime para que el Mallorca Siga con paso firme Chavales Avanzamos a ver qué se viene La mitad, ¿no? Así que tenemos 6 puntos de momento ¿Vale? Lo dejamos ahí puesto Que se me olvidó poner puntos del Mallorca también, eh A partir de ahora recordadmelo, eh Vale, por aquí Baba Vamos con el siguiente plan de entrenamiento Le damos caña Esa y un poquito la subida de Valgen Febas que suba 78 Grande Y el lateral Sastre Ok Vale, pues seguimos A ver qué más tenemos por aquí Yo creo que a Sastre le voy a quitar Le voy a poner doble entrenamiento Al lateral este Que estamos recién sacados de la cantera, eh Ahí tenemos gente con compromisos Coutris, Isaac y Lago En sus países, ¿no? Con compromisos internacionales, ¿no? Y el tema de dorsales, chavales Vamos a ir a ello, ¿vale? Vamos a ajustarlo por dorsal Bueno, por posición mejor El Nomo ya Parera el 25 Ramírez el 28 Vale, aquí me falta Parera Parera, que no sé dónde está Vamos a buscarlo ¿Me le he pasado algo? Ah, vale, que Parera tiene otro nombre, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parera, aquí Parera, cambia dorsal Le damos el 13, tío Segundo portero Ahí está Vale Coutris el 18 Vale Expósito el 4 No me gusta el 4 para él Valle el 24 Valle el 3 Vale, le voy a dar el 4 Ya, Expósito le voy a dar el 3 Yo creo que es un buen número para él Como también puede ser central Es que le pega cualquier número De la zona baja, en realidad, ¿eh? Rayo el 21 Vale, se lo dejo sin más Casteleto el 6 A ver si está por ahí el 2 Lo tiene Sastre Creo que le voy a dar a Casteleto el 2, ¿eh? Me gusta más Como en el 6 no está mal tampoco, tío Venga, el 6, el 6 Se queda con el 6 James 15 Sastre Manquillo el 5 A este le voy a dar el 2 Que se queda libre ahora Vaba el 12 Vale, le hago 1 y el 11 Los que tenía el 2 antiguo Se lo voy a intentar respetar, ¿vale? Si fuma el 8 No me gusta Vamos a darle el 17 Yo creo Yo creo que sí Lombardo el 34 Me da igual Aquí hay que bajar 2 sales En realidad, ¿no? Ponerlos todos 2 sales bajitos, ¿no? El 25 por ahora Fea es el 23, ¿vale? Wurowski el 26 A Wurowski le voy a dar el 8 Creo que estaba libre por ahí, ¿no? Ahí está Galarreta el 14 Posuelo el 31 A Bozuelo le tengo que dar el 10, tío Bozuelo es el 10 del equipo, macho O sea, sin lugar a dudas Borja Valero tiene el 29, ¿vale? Aunque, bueno, hay que bajárselo también Menores del 25 El 5 a Borja Valero Le pega brutal Le pega brutal, tío Vadillo el 7, ¿vale? Salí un 16 Isaac el 9 Teixeira el 19, ¿vale? Le podría dar realmente el 11 ¿Quién lo tiene? A ver si alguien tiene el 11 por aquí El 11 lo tiene Lago Junior Vale, pues el 7 y el 19 para Teixeira Me parece bien 9 y 19, me gusta Pues yo creo que ya está, ¿no? Hay algún número por encima Vamos a ver, espérate a ver si hay algún número gordo Por aquí Vamos a ver los números de más abajo El 28 de Ramírez Hay que cambiarle dando un número bajito, ¿no? El 22 Creo que es el único número que queda libre, ¿no? Pues sí, el 22 es un buen número para él Oye, hasta le damos el 22 Si lo hacemos realista Ya sabéis en la liga Como máximo los jugadores que tienen ficha primer equipo Tienen del 1 al 25 Pues está ya la plantilla cerrada en ese sentido Todos con dorsales Y a disfrutarlo, chavales Partido, como digo, frente al Español ahora Venimos de ganar Estamos octavos en la tabla Y el Español ¿Qué tal le ha ido? Familia está en descenso Dos partidos jugados, dos partidos con derrota Tiene un menos 4 en la diferencia de goles Así que bueno Vamos a ver si podemos ahondar en su miseria Vamos bien Vamos jugando en casa de más Y la plantilla creo que está motivada Está apta para jugar Así que sin más dilación, familia Vamos a darle candela Vamos a por el partido Chavales Let's go Lo dicho, familia Jornada de los tres Hemos empezado brutal Yo creo que de mejor manera No se puede empezar Con un Moya que está pletórico ahí En las intervenciones en portería Y con un Español que tiene a muslera de portero Con Wendel Cabrera Calero y Gómez Está fichando bien también Roca, Sánchez Lasaña Y en barba Y arriba Campuzano Y Wuli No veas el español Telita marinera Vamos a ver como nos va chavales Nosotros tenemos a Isaac Es una bestia Vamos Lago Lago se hace el campo Lago se hace el campo Y lo sabéis Lago se hace el campo Y mete un gol Lago se hace el campo Y mete un gol Vamos ahí Lago Lo veía adentro Tío Joder Y ahora con el entreno doble Que le vamos a dar Yo creo que mejorará bastante Que bien feo Vámonos 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 Porque Sastre en realidad Se va a quedar como Tercera opción Tampoco me interesa Progrese mucho Que buena Que buena Vamos Fuera juego Pero que se nos Te estamos jugando en casa Que bien Isaac Que bien Isaac Esta es la tuya Isaac Esta es la tuya Esta es la tuya Lo tienes ahí Ojo Madillo Vamos Teixeira Ahí el paso un poco No demasiado preciso Bueno se roba ¿No? Grande Que buena Que buena Isaac Que buena Isaac Mi Foma está así Mi Foma está así Vaya paradón tío No Vamos grande Garay Que buena Que bien sacada tío Vamos para arriba Vamos Teixeira Está reventando Mi Foma No hay fuera juego No hay fuera juego No hay fuera juego Eh Penalti 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 Vamos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Mi Foma la ha liado Desde que ha entrado Menudo revulsivo Tenemos en mi Foma Y Teixeira igual Como corren loco Penalti clarísimo La ha matado ¿Dónde vas hombre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? ¿Quién la tira? La tira Isaac La última tira para allá La fallamos Vamos Tarjeta roja Y a calero Y el primer gol de Isaac Familia en el Mallorca Tiene que llegar de penal Pero ahí está el 9 Ahí está El que le llaman Como digo El sucesor de Zlatan Y Fragipovic Vamos ahí Ganamos al español Con un penalti Ahí ya casi al final Del partido Que partido más igualado Como está el Mallorca Que por la mínima Pero va ganando De 3 en 3 Ahí estaría Otros 4 puntitos Que se vendrán Por haber logrado Esta victoria Así que avanzamos familia A ver que se nos viene Por aquí en casita A tío por ahí Lo que viene siendo Esos puntillos Y ponemos como digo Pues esos 10 puntos Que tenemos ya La música Vámonos Loco Lo he hecho Aquí está la subida De los chavales De esta tanda de entrenamiento Vale familia Entramos en la letra final Del mercado de verano Atención de ojeo Bien A ver que nos lleva por aquí Nada Quiero gente que tenga Mucho potencial Y valga bastante Ya de entrada Nada De Colombia A momento no ha habido suerte Por la parte de extremos Vamos a mirar en Italia Este tiene buena pinta El Giuseppe este Tiene buena pinta De aquí nada 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 Y nada Y vamos finalmente Con España Donde España Últimamente nos sale una mierda La verdad No hay mucho nivel Que digamos por aquí Está costando sacar un crack Eh Bueno Javi Market Igual eh Javi Market me lo llevo Y cláusula pagada por Sastre Que me dices Que me dices Ha ofrecido la cláusula de rescisión Eh Pagando 7,2 millones Tío Voy a intentar renovarle eh Voy a intentar renovarle A ver si lo conseguimos Pero si no Chungo eh No le puedo dar tampoco un contrato Que no pueda llegar a pagarle Como tal Negociamos con Sastre Cuidado que llegue el Watford A intentar quitárnoslo chicos Sastre realmente Va a jugar muy poco ahora Pero va a jugar eh Vamos a ponerle rotación A ver que me dice Ah Quiere ser importante tío Pero yo por tal de aguantarlo un poco Lo pasa que esto luego Si no juega mucho Le puede condicionar tío 5 años bien Pero así lo mantenemos en el equipo eh Cláusula en principio no quiere Aceptamos No quiero vender a Sastre ahora Que habría que pensar entonces En un jugador que jugara las dos bandas Y que fuera igual de bueno Y no No lo va a ver Te doy 14.000 14.000 yo creo que está bien eh Está justo Pues ya está Renovamos a Sastre En principio quitaríamos de en medio Esa posible compra de los Wolves Y menos mal Dybala se va al Real Madrid Por 114.000.000 Qué locura Míralo Y entramos en las últimas 9 horas De negociación chicos Vamos a avanzar a ver que se viene El gol de Isaac Sella la derrota del español Salía por ahí arriba Qué locura lo de Dybala Chavales Oh my god eh Últimas 7 horas Ahora miraremos los más caros De este mercado chicos Última hora Franco que se va al Dortmund Por ahí Serdar Que se va del Schalke 04 Al Atalanta El fichaje más caro de momento Sigue siendo el de Dybala Y llega una negociación parece Vamos a ver qué es lo que nos llega Por ahí chavales Oferta por Lombardo Del Medipol Nos dan 4.000.000 Lombardo en realidad No va a jugar apenas tío Yo le vendía eh ¿Qué tal lo veis por ahí? Nos dan 3.8 Voy a intentar rascar hasta 4.2 Y no parece que vaya a mejorar Excesivamente este hombre eh Yo también lo vendía Rasca todo lo que puedas Vamos a intentar venderle Pues sí Negociamos Vamos a ponerle 4.2 A ver si suerte Y aceptan Y vamos a rascar algo de pasta Que yo creo que es un jugador Que estuvo cedido la temporada pasada Que ha llegado Y que realmente reserva Y si nos pueden dar más pasta Creo que todo eso viene bien ¿no? 4.2 Pues ya estaría familia Sacamos esa pasta por él Y yo creo que viene bien El venderle No es un jugador muy importante Es un jugador que vaya a jugar mucho En realidad estaba ahí de De reserva a reserva De reserva Del reserva Así que yo creo que en principio Queda guay Tenemos una buena cantidad económica Creo que rondamos los 30 millones Alexandro Atlético Madrid Por 23.4 Madre mía Vaya fichaje loco Y en oficina Lombardo vendido Bien Perfecto Queda una hora Esto parece que se sella ya Y vamos a ver que nos cuentan Supongo que lo que se han gastado En esta jornada de fichajes El periodo Ha concluido con 831 millones gastados Entre todos los equipos Que locura Veis ahí un poquito como va La cantera este Valerio Espósito no rinde Tío El hermano bro Estoy por subir al hermano Tío Dejar ahí en verdad todavía Pero porque es el hermano Si no lo hubiera mandado al carré Y luego tenemos por aquí Otro portero que es muy bueno Y este portero que no es tan bueno ¿Qué haríais con Sebastián? Tío tiene 18 años también ¿Le despedimos o qué? Al Roche este ¿Más uno lo despedimos o qué? Y le doy otro entreno más Ahí al lateral Para que progrese más rápido todavía Que me gustaría chetar a ese lateral Y que fuera pronto Jugado importante del equipo Súbelo Es que si lo subo Lo puedo tener hasta cederlo O algo así Bueno venga va Pues lo subo y lo cedemos Venga va Tiene 18 años Vamos al primer equipo Y lo cedemos Me parece bien Este tiene 2018 Pero bueno Tiene mucho potencial El Winter este Winter de momento Que se quede todavía ahí Hasta que nos pida subir Ya está Y también Lauren Favre Tiene 18 años Pero yo creo que Lauren Podría subirse en la temporada próxima Y darle ya los partidos de Copa Este año si aguanta En el filial que aguante ¿No? Pues lo he dicho Buscamos a Roche Ahí le veis Familia Le ponemos para ceder Y de momento le seguiremos entrenando ¿Vale? A ver si pronto podemos ver Qué potencial tiene Y por cierto Hemos subido al lateral No hemos visto el potencial que tiene Vamos a echar un ojito chavales Aquí está Tiene potencial para destacar ¿Cuánto es eso? A ver Lo tenía yo por aquí apuntado ¿Dónde está esa mierda? De 90 a 94 ¡Loco! ¡Que vince! Hemos triunfado como la paquera Tío Grande Este tío va a ser genial Francesco Espósito Deseando darle un montón de entrenos A este hombre Deseando darle de todo Esto nos ha salido ya Perfecto Vamos avanzando Tenemos aquí sesión de entrenamiento Le damos candela La última fue la de Parera y Febas Vale por aquí había compromisos internacionales Por aquí nos han quitado Vale esto Vamos con el plan E Cargamos Y simulamos todo Ahí está el hermano de Espósito Joder el hermano estaría guay tenerle ¿No? Aunque fuera reserva Y que el bueno siempre tiene que ser así ¿No? Es como los Donnarumma O muchos otros hermanos ¿No? Que siempre está el malo Y luego está el bueno Complicado que los dos sean muy buenos Pero bueno Aún así Más o menos podía aguantar ¿No? Una oferta al Rote Dan por Roche Para pedirlo cedido Aceptamos el tirón Aceptamos el tirón Lo malo es que se irá en invierno Pero bueno Pues ya tiene equipo El Roche El tirón Y jugamos contra el Getafe Chicos Estamos quintos en liga Y jugamos contra un Getafe Que va octavo Que no Amadal lleva una victoria Dos empates Cuidado con el Getafe Que nos puede dar guerra Y encima jugamos En su casa Siempre un lugar difícil ¿No? De cara al partido ¿Cómo va este Espósito 62? Aún está bastante bajito Si lo comparamos con Koutry Koutry se lo come Así que de momento No le puedo dar oportunidades De que juegue como titular Pero bueno El equipo está bien Está contento Está unido Vamos a darle al Coliseo Alfonso Pérez Let's go Partido contra el Getafe Vamos a darle duro Vamos a intentar ganar Vamos a jugar como sabemos De cara al partido Ahí veis que ellos llevan A Soria de portero Tenea Antunes, Cavaco Siliby de zona defensiva Siliby Bueno, fichajes también Maximovic, Arrambarri Alejo y Endiaye Y arriba Borja Iglesias Y Juan Mata Madre mía El Panda en el Jeta Chavales Ojito Que pestaña Si te lo pierdes Para arriba Dale Isaac Vamos aguantando ahí Que bien Ponlo ahí Venga Isaac Que ya está crecidito Ha metido un bolito Uff Mala presión ahí Chavales Vamos Robamos Es que el Siliby este No veas, ¿no? Uff Es que el Jeta tela, eh Es que el Jeta tela Chavales Puede ser la primera derrota, eh Hay que estar Alejo Que hace el gol Menuda jugada del Jeta, chaval Venga, va, va Buena, buena No la pierdas Eso es Qué buena, eh Qué buena Es penalti Penalti Es penalti Es penalti Así gana el Mallorca Así gana el Mallorca, loco Vale, vale, vale Llené Clarísimo, clarísimo La ha destrozado, eh Vale, Pozuelo la tienes, eh Vamos Vamos ahí Y llené tarjeta roja Y llené tarjeta roja Golito de Pozuelo El segundo de la temporada Gol de pena máxima Y llené a la calle Como buen carrero Curtida en Inglaterra Que es, eh Qué bien Qué bien Qué bien, Vadillo Uff Qué bien, Lago No hay nadie de apoyos aquí, tío Ojo Eh, penalti 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 Arbitro Eres un grande, loco Eres un grande Arbitro Eres un grande Lo va a tirar Isaac este, ¿no? Lo tira el killer, chavales Aquí Ojo Ay, qué cagada El karma El karma El karma El karma, chicos No sabía para dónde tirarlo, tío Digo, va, lo voy a tirar para el otro lado Y ahí va tarde No sé si que nos pillan a un contragolpe por la banda Qué buena Qué buena Ojo Madre Ese es un grande Ojo Uy, no Es que por qué me la juego tanto, tío En esas ¿Por qué, tío? ¿Por qué la picotita? Pégale ahí con todo, hombre Caps, hijo, por favor Ay, qué pena Es que soy el de las picotas, tío El de las picotas Pero el que las falla No el que las mete Uno a uno, chavales Con uno a menos Algetafe ha dado la cara Y al final no hemos podido ganar Pese a que tuvimos dos penaltis Fallando uno Al final se quedó la cosa en tabla No han tirado portería No así nos han metido un gol Pero bueno Partido para el recuerdo La verdad que contra Bordalá Siempre cuesta ganar, eh Le damos candela Y está Faure Que sube a 67 Grande el portero que está en el filial Y Espósito buscando ya El subir a 63, eh Ahí está el tío progresando Me he venido muy arriba, jolian Si es que me pasa siempre igual Vengo arriba Y luego, pues, las carencias Roche ha sido cedido Pues ahí está Se irá al Rotterdam Al Rotterdam ese Cuando se abra el mercado de invierno Por aquí, familia Jugamos contra la Valencia Van sextos Nosotros estamos de momento Quintos con 8 puntos Estamos, como veis A un punto de ellos Que están O sea, a un punto de ellos De nosotros Que están por detrás Van sextos Vamos a ver Es partido jugando en campo local Donde hay que intentar ganar Sobre todo para honrar La dignidad Y el nombre El grande de Celades Que está on fire Y que tiene que demostrarle a Peter Lind Que se equivocaron despidiéndole Vamos al lío Familia, lo dicho Vamos a darle con todo Vamos a ver que plantilla nos trae Este Valencia Al día de hoy Siendo visitantes Con Siles en de portero Gallal del Vader Ojo, eh Vuelve Toby a la Liga Española Paulista y Aurier Madre mía Qué defensa, tío Parejo con Dobbiá Richarlison Este igual estaba cedido en el español Y claro, del Everton La han vuelto a vender ahora a España Otra vez No en el español Sino al Valencia Y Guedes Qué locura, ¿no? Y Gómez con Rodrigo arriba Bueno, ¿y dónde está Ferran Torres? F Ferran, eh Le fichamos, eh Toma, pues vamos al lío, chavales Cuidado Cuidado, chavales Hay que frenarles aquí, eh ¿Se puede? Qué bien, Manquillo Cómo se lo ha explicado Pero luego la ha liado parda Cuidado aquí, chavales No Tío Con lo bien que la había hecho Manquillo En la primera recuperación Pero luego ya la rifó La regaló Y este hombre es muy bueno, tío Cuidado, chavales Cuidado que empezamos mal, eh Empezamos mal Venga, va que se nos atraganta Valencia otra vez, eh Luego La ha liado parda Y el El tío este, tío Es muy bueno, el Maxi Vamos ¡Qué buena, Isaac! ¡Se viene! Ahí está Grande el delantero Ese es mi Mallorca Ese es mi killer Ese es mi 9 Grande Que empatamos Nada más recibir el primero del Valencia Vamos, vamos, vamos Como la pelea, Isaac En cuanto mejore un poco más Va a ser una barbaridad de jugador, eh Sobre todo por el skill que tiene, tío El fisicazo que tiene Uf, esto no me gusta, eh Uf, esto no me gusta Estaba claro, tío Vaya contragolpe de libro el Valencia, eh Bueno, pues ahí estaría, chavales El Valencia que da la cara Ya veis que la temporada va a ser dura Que hemos empezado muy bien Pero bueno, esto no ha acabado todavía, eh Nos vuelven a meter gol Pero somos el Mallorqueta Estamos en casa Esto se puede ganar Muy bien se lo ha explicado ahí a Condovia No, pero ese rebote no Manu Vallejo, eh Vamos Tonterías de Richarlison Dale, Lago, buenísima Pola ahí de nuevo Hay hueco, eh No hay lateral ahí Vamos, Lago Demuéstralo El fuerte tuyo Vamos ahí Dale, Teixeira Let's go En el 81 Llega el gol del brasileño Yo creo que es el mejor revulsivo Que se puede tener en este equipo Grande el brasileño Grande Teixeira Que mete el empate Let's go Sí, tío Dos a dos contra el Valencia Bueno, no ha estado mal Buen partido Un puntito contra un rival directo Y yo creo que Celáez estará orgulloso De su Mallorqueta De haberle salvado el descenso La temporada pasada Y ahora estar de tú a tú Contra equipos gordos Como el Valencia Vamos a ver Vale, por aquí toca entrenar El último fue el de Espósito Eh, toca vamos Con el de Fuentes Eh, Castelletti y Roche Le damos caña Simulamos todo Ahí está la subida de los chavales Que entrenan esta semanita Vale, tendríamos partido Ahora contra la Real Sociedad Estamos familia quintos En la tabla, ¿no? Eh, estamos sextos Bueno, no está nada mal Estamos de momento compitiendo Para entrar en Europa League Que es brutal Sería brutalísimo Evidentemente el objetivo De esta temporada Sería mejorar lo anterior O sea, quedarnos a mitad La tabla baja Ya con eso lo mejoraríamos Pero si logramos algo más fuerte Sería epicardo, ¿no? Por aquí vamos a parar El siguiente rival Sería la Real Sociedad Que está solo un puesto Por debajo nuestra Esto acaba de empezar Evidentemente queda mucho Para que ya empiecen La cosa a situarse De una mejor manera, ¿no? En la tabla y demás Pero bueno, vamos muy bien Este es el camino Estoy contento con este Mallorqueta Y seguro La cosa sigue brutal Sin más, le hacéis like Comentarios en YouTube Muchas gracias por apoyar los de Twitch Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!